Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes, este es el programa de Voz Ciudadana por los Debidos Humanos Comisoriano, hoy es 13 de febrero, son las 9 y 11 de la noche, no somos muy aficionados a este día que viene mañana 14 de febrero, pero bueno estamos en los cafés y tenemos que convivir con la escenografía que existe y bueno es lo que nos toca, es lo que nos toca, ya estamos por acá, como ven ya tenemos a nuestra invitada que ya venía desde hace tiempo yo pidiéndole a Maite Rivera Vivanco que esté con nosotros, me da muchísimo gusto que estés Maite, bienvenida, bienvenida a Voz Ciudadana por los Debidos Humanos, eres bienvenidísima a este programa, Maite es una mujer, es una persona, es una activista que ha venido trabajando temas desde el activismo político, desde el activismo social, desde hace muchos años, no es ninguna improvisada, tiene muchos años trabajando en estos temas, tuve la fortuna y el privilegio y el honor de haber transitado con ella en un primer momento en el activismo político, desde antes del 2018, posteriormente la vida nos permitió, me permitió a mí poder aprender de Maite porque me tocó trabajar con ella en el día municipal, fue en el 2020, el último año, bueno finales del 2019 y 2020, me tocó trabajar con ella, se construyeron muchos procesos en plena pandemia, situaciones complejas que ya platicaremos y bueno, Maite trae un tema de activismo padrísimo, es una mujer que vibra muy padre, que genera mucha confianza, que ha trabajado muchos temas, no solamente desde la esfera política, sino también desde la esfera social, y pues me encanta, me encanta que estés aquí Maite, bienvenidísima, ¿cómo has estado? Platícame. No, pues yo encantada, o sea, ya con toda esta introducción que diste, la verdad es que hasta no siempre estamos acostumbrados a que hablen tantas cosas bonitas de nosotros, pero me da mucho gusto, la verdad es que aprecio demasiado la amistad que se fue gestando desde hace mucho tiempo atrás, dentro de la misma coincidencia de nuestros caminos del andar en las calles, y pues acá nos trajo, ¿no? Nos trajo a estar juntos y yo creo que a reconocernos estos trabajos desde la parte humanista, desde los derechos humanos que son fundamentales, y creo que eso es lo que nos ha unido en mucho, mucho de este tiempo y de este camino. Bueno, padre, padre. Esto es lo bonito de las cosas. Oye, hay varios temas que obviamente me gustaría platicar contigo, pero empezaría, porque a lo mejor hay personas que nos están viendo, que nos están conectando, que no saben quién es Maite Rivera, que a lo mejor no han estado metidas en temas de activismo político, en la política o en el tema social, y que hoy están de repente descubriendo o chavas y chavos que están empezando a tratar de entender esto, y yo creo que sería importante saber porque aparte Maite no empezó ayer, tiene muchos años en esto, a pesar de ser una persona sumamente joven tiene muchos años en esto, o sea, tiene casi el mismo tiempo de activista que de vida, entonces más o menos anda en esa dinámica A ver, Maite, platícame, dónde estudiaste, a qué te dedicaste, por qué entraste al tema del activismo ¿Quién es Maite Rivera también? No, todo, tú dinos todo Bueno, yo les voy a ir platicando, y ahí si quieren también preguntarme otras cosas, adelante, no tenemos problema ¿Va que va? Puede pasar Pues mira, yo de formación oficial, de formación académica, soy informática con especialidad en programación de base de datos Ok Ok De esta carrera, pues yo lo que quería realmente estudiar era medicina Ok Pero pasó cosas de la vida que el plantel que yo elegí fue el colegio militar de médicos Y entonces pues ese año competimos prácticamente casi 12 mil personas para entrar a los 180 espacios que da el plantel Sí, es muy reducido Sí, es muy reducido, o sea, es demasiada la demanda para lo que aceptan dentro de los manteles educativos Ok Entonces pues no, no tuve la fortuna en mi último examen, quedo con menos de 100 puntos y ya de ahí ya te dicen bye, ¿no? O sea, porque todo lo tienes que pasar como muy, todo el sistema Sí, 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 sí Pero bueno, de ahí me puse a estudiar informática, me puse a estudiar algo de idioma, inglés y demás Y ya cuando tuve todo un año sabático, por así decirlo Pero también en cursos, en temas, aprendiendo otras cosas y ayudándole a mi mamá en el trabajo Eso es algo interesante, o sea, realmente no tuviste un año sabático Se volvió un año y mucho tiempo de meterte al 100% a la vida social de las izquierdas en Puebla y a nivel nacional Sí, ahí empieza como toda esta dinámica porque empezamos a conocer ciertas cosas Mi hermana ya estaba, mi hermana mayor, Claudia, ya estaba en la universidad, era su primer año de universidad Este, ya iba por el segundo, yo, nos llevamos pues año y medio más o menos prácticamente Entonces, pues vamos muy cerca en los años escolares Pues ese año que pasa, yo me involucro más también en la vida, a laborar junto con mi mamá El ayudar en la casa, el ayudar con los hermanos, el estar También en ese proceso, pues me pongo a estudiar otras cosas más De todo un poco y empiezo a aprender Pero también ya se viene la entrada a la universidad Y dentro de la entrada a la universidad, mi mamá me dice ¿Sabes qué? Esto es lo que hay Y lo que hay es esta escuela que me gustó, esta materia y esto, esto es lo que te ofrezco Tú sabes si lo tomas o lo dejas yo Siempre quise hacer informática Vénganos tu reino Vénganos tu reino mamá, si es en lo que me vas a apoyar, adelante, ¿no? Y a lo mejor no siempre el camino te lleva o no es lo que tú querías o lo que visualizabas Pero lo que sí aprendí es que era muy buena en matemáticas Algo que no había descubierto que me podía interesar Descubrí otros talentos que no me había permitido trabajar de mí Pero también a la par, pues tuve que ir desarrollándome laboralmente Porque, pues quienes no lo saben Mi padre fallece cuando mi hermana, mis hermanas y mi mamá Nosotros somos muy pequeños Mi hermana Clau tiene en ese momento 15 años, 15, 16 años Yo tengo 14, próxima a los 15 Y la más pequeña de mis hermanas tenía 3 años Entonces, desde ese momento tiene que empezar a cambiar la mecánica dentro de la familia Y pues obviamente no es la etapa en la que estamos en la preparatoria Saliendo de la secundaria para pasar a la prepa Y, pues, viene todo este cambio Y luego ahora entra la universidad Y ahora el auge que va teniendo la familia Todos los cambios que te van abriendo Te van haciendo una persona resiliente, ¿no? Te van haciendo y te van trabajando Hay quienes les pasa esto y se vuelven amargados, ¿no? O odian el mundo y lo quieren estallar Y hay quienes aprenden a vivir con esto Moldearlo, cambiarlo y seguir adelante Y creo que ese es uno de los, pues, de los parteaguas que tenemos en mi familia Que tengo en mi vida Y que me enseña a seguir adelante Y eso es importante también porque de ahí nace mucho del proceso ideológico Del proceso social y de la indignación social, ¿no? Porque ya lo padeciste, ya te discriminaron por decirte Ah, ahora eres huérfana, ¿no? Y la verdad es que en la adolescencia son crueles Son crueles, ¿no? Porque no tienen tabú ni tapujos para decirte las cosas Pero siempre te educan como para que Ay, hay que ser amables, no digas esto Cuando realmente la realidad no las quieren disfrazar Si fuéramos como más realistas, viviríamos mejor Y ahí ahorita platicaremos de algunos casos Como ya más en específico entrando en temas Pero eso te hace ser esa persona resiliente Esa persona que quiere compartir las cosas y ayudar a los demás Porque ya lo viviste tú Ya sabes cómo te dolió Ya sabes cómo lo transitaste Y cuando te toca afrontarlo con alguien más Tienes ya la capacidad de decir Ah, pues ahorita siente enojo Ah, pues ahorita siente esto Siente el otro mejor Evito decir lo que nos acostumbran a decir O hacer lo que nos acostumbran a hacer Y ahora sí eres como esta parte más simpática Que ya no te la cuentan Mucho de lo... Finalmente esta... De construcción que tienen que realizar ustedes a fuerza Por la situación que viven de su papá Y que de repente se encuentran teniendo que enfrentar la vida Y tu mamá y la adorada Una de las mujeres que más se le quiere en el movimiento de Morena Etcétera, etcétera Le toca enfrentar un escenario bien complejo ¿No? Sí, sí, sí ¿Le aprendes a ella? ¿Te guías a través de esta fortaleza que les transmite a ustedes? ¿O es un tema más de un perfil que tú traías desde que naciste? Mira, yo creo que se conjuntan las dos cosas Porque yo he sido como la más cuidadosa o la más protectora dentro de la familia En procurar siempre de que... Ah, que coman Ah, que esté limpio Ah, que tengan Ok Y este... Y por ejemplo, mi hermana Claudia era así de... No, estudié No, les ayudo No, este... Era así como más en meticulosa y nos apoyaba más como en temas de escuela De preparación De preparación De crezcan, de que esto fortalezcan, se conozcan El deporte Yo soy la única de los seis De mis seis hermanos y hermanas Soy la única antideportista Lo tengo que reconocer, disculpen ustedes Todos han sido... Sí, todos son deportistas Sí, todos son deportistas Incluida mi mamá O sea, siempre jugó fútbol Mi familia le encanta el deporte Yo no ¿Tú echas porras? Yo les echo porras Yo les apoyo Yo les llevo el agua así con mucho gusto ¿Puede ser aguadora? ¿Te hace falta alguien que ayude en eso, no? Por supuesto Yo puedo cuidar las maletas O sea, ahí no tengo problema Me invitan a un partido de fútbol con gusto Yo les cuido las maletas Y les echo porras desde acá Y así... Cáncense Échenle ganas Está bien No, o sea, esa es mi parte Ese es mi rol dentro de la familia Que esos roles están bien interesantes de ustedes O sea, cada uno ha encontrado como su propia potencialidad dentro de su familia Son bien diferentes todas y todos Sí, pero ¿sabes qué? Algo que nos dijo cuando nos encontramos en esta situación, mis hermanos, mis hermanas y mi mamá Mi mamá nos dijo algo muy clave Nos dijo, este es el barco que les toca estar O remamos todos juntos Y con el ritmo O vamos a estar dando vueltas en círculo O nos vamos a hundir Y entonces no vamos a avanzar a ningún lado Y pues vamos a perecer Entonces ustedes saben si tienen el valor La galla de hacer lo que les toca Si les toca un remo chiquito O si les toca ir llevando la veleta Pues lo tienen que hacer Y si les toca remar más fuerte Porque son las más grandes Pues les va a tocar hacerlo Y entonces cuando ya vayan creciendo Pues ya ahora sí podemos ir haciendo como el relevo Pero mientras a quien le toque jalar va a tener que jalar Y entonces nos puso este ejemplo del barco En donde nadie se raja, nadie se hunde Nadie suelta su remo y nadie suelta su trabajo Si te toca trapear la prueba Lo tienes que hacer Eso es mucho Digo a mí que me tocó trabajar contigo Es mucho de lo que tú hacías cuando estabas de presente en el DIF O sea trabajar mucho en equipo Tratar de acuerpar a todas y todos Que nadie se quede afuera Que nadie se quede atrás Y esto entonces lo traes desde formación Es una formación de vida Que la aplicamos dentro de nuestra vida política Y entonces ahí viene yo creo que esa conjunción de la congruencia Que se puede expresar Porque no puedes mentirle a las personas lo que no eres A lo mejor en una foto sales así muy nice Así con la pose para acá y para allá Pero realmente cuando te enfrentas a la realidad Y hablas con las personas Les expresas tu corazón Escuchas sus necesidades ¿Quieres ayudar? ¿Quieres apoyar? No te creen Porque no está esa congruencia Y no está esa empatía O hacer ese click con las personas No todas las personas lo pueden hacer Esto ha sido como muy 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 congruente Antes de que llegáramos a las posiciones públicas Cuando andábamos caminando en la calle Eres exactamente la misma en ese momento Que la que eres hoy Con todos los crecimientos que han tenido O sea con el aprendizaje que vas teniendo Porque a lo mejor antes sí Te he de decir que cuando iniciamos en 2005 Ya después de esta formación Ya después de este aprendizaje Empezamos ya a introducirnos a la vida pública Política fue en 2005 Con la marcha del silencio O la marcha del desacuerdo ¿Qué edad tenías ahí en 2005? Ahí en 2005 Te estoy hablando que tenía que 19, 20 años Más o menos O sea ya estábamos en la Ya estaba yo en la universidad Había estado Bueno estaba yo entrando Tenía año y cachito Mi hermana ya estaba en economía estudiando Ya estaba próxima a terminar Y entonces era esta Pues era esta parte de que mamá Vamos a ir a México Nosotros decir que Pero aquí vamos a México Ya para qué Nuestra vida está acá en Puebla Y acá no pasa nada Pero antes de que todo sonara Aquí en Puebla pasó algo Y se suscitó algo muy importante Que fue el caso de Lidia Cacho Claro Y entonces empieza a sonar Y cuando mi mamá nos dice Ya escucharon las noticias de Lidia Cacho Y entonces nos empieza a platicar Quién es Lidia Cacho Qué está pasando con Lidia Cacho Y nosotras Pero de esas veces que te hierve la sangre Y que aunque no es tu familia directa sanguínea Pero sabes que es una mujer Y sabes todo lo que les pasa a las mujeres De que sean sometidas en la cárcel De que sean sobajadas De que hayan sido desaparecidas Porque también nos tocó trabajar En algún momento con algunos compañeros Que los desaparecían políticamente Y ahí andábamos buscándolos Por todas las fiscalías Bueno en ese momento Los ministerios públicos Y las posiciones Desapariciones de Estado Claro Entonces empezamos a entender Y mi mamá nos explicaba No pues pasó esto Pasó lo otro Y fuimos a la marcha A la gran marcha Que se hace en Puebla Contra Mario Marina En ese momento Hay un video De esa gran marcha Y del libro Que escribe Lidia Cacho ¿Cómo se llama? Los demonios del Edén Y hay un documental en Youtube Lo pueden buscar Cuando sale el meeting de Puebla Y van a hablar Antes de llegar al Zócalo Ahí salimos Mi hermana Mi mamá Mi hermana la más pequeña Y varias camaradas Salimos en la marcha Y vamos ahí gritando Las consignas Ya desde ese entonces Dices No a ver Algo no está bien Y como no está bien Tenemos que hablar Y entonces también Se da lo de la marcha Del desafuero En Ciudad de México Y aunque creíamos Que era cosa de políticos Y políticas de allá O sea de México Que no tenía nada que ver Con Puebla Cuando llegamos Pues era un mundo de gente Yo estaba asustada Porque era demasiada gente Demasiada gente Y llevaba yo a mis hermanos Y a mis hermanas pequeñas Entonces mi mamá Y mi hermana Clau Iban al frente Del contingente de Puebla Y yo iba así como que Caminando entre las filas Pero agarrado De un hermano Del otro hermano Y si tenían que ir al baño Yo era la que corría Los llevaba al baño Y regresábamos Y tenía que encontrar a mi mamá Porque no había celulares Sí, claro Bueno, no era la tecnología Quien tenía un Nokia ladrillo Así era rico, ¿no? Entonces, pues no No teníamos esa tecnología Y pues ya A mí me tocaba ver Que necesitaban los pequeños Pero ahí estuvimos con mi mamá Ahí estuvimos Y fue la primera vez Que yo escucho De un señor Que casi no veía Porque había muchísima gente Que dice Que ama al pueblo Que habla Que del amor Con el amor se paga Que habla De unificarnos Que habla De que todos De que todos somos iguales De que todos podemos luchar Que todos podemos aspirar Y que él El simple Este campesino Llegó a ese A ese lugar Ya fue presidente De un partido político Ahora era jefe de gobierno Y todavía querían Hacerle una jugarreta Y es ese momento Y es ese momento en donde Todavía ves a los políticos Así de que Ah, el gran señor político ¿No? Porque te lo meten Te lo metieron en la escuela Sí Y te educaban para eso ¿No? Así como para que idolatraras Al gran político dinosaurio Bueno, ahora les pongo dinosaurios A lo mejor Pero es que se me hacen así Como unos t-rex ¿No? Entonces Viene toda esa parte Y mi mamá En ese momento Cuando termina el meeting Escuché algo de mi mamá Que jamás se me va a olvidar Y cada vez que lo puedo repetir Lo hago Cuando él dice Pues nos quedamos a acampar Y mi mamá grita con todo Así Sí Y se voltea Y yo así De que con mi cara De ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, mi mamá Mi mamá se va a quedar Sí, sí, sí O sea, sí, ya tengo Estoy consciente que tengo 19 años Pero ¿Ustedes? Pero y mis hermanos Y la casa Y los deberes Y ya se voltea Y me dice Te regresas en el camión Con los compañeros Con tus hermanos Y mañana los llevas a la escuela Y siguen todo Y el martes me mandas La cobija La chamarra La no sé qué La 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 Así me voy a quedar acá En el meeting Y ya tú te regresas Y ya luego Cuando vayan pasando Con tu lanita de tal Me mandas las cosas Y yo así que Órdenes Son órdenes Y aparte es una realidad Es muy diferente Cómo lo puede ver Cada quien Sí, sí, sí O sea, cómo lo vio David Que también le pregunté Cómo lo vio él En su realidad Cómo lo viste tú Cómo lo pudo haber visto Claudia Cómo lo pudo haber visto La visa Por ejemplo Clau Ella lo vio Porque se dio cuenta De que su Su convivencia estudiantil Sus maestros Ella se enfoca más En que los vio ahí ¿No? De carne y hueso Cuando tú idolatras A esta parte Este De 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 Y más con economía O sea, imagínate Con toda esta vertiente Pero yo lo vi Como del modo familiar O sea, a mí me toca Me trastoca así De que bueno Entonces me empiezo a organizar Empiezo a ver Que tengo que Hacerles el desayuno Que ahora me tengo que levantar Los tengo que llevar a la escuela Tengo que ayudarles con esto Abrir el negocio Porque en ese momento Teníamos una tintorería Ok Entonces me tocaba Abrir el negocio Atenderlo ¿Quién me iba a ayudar En la tarde a relevar? Porque aunque estaban chiquitos Ya entregaban la ropa O sea, sí podían entregar ropa Lista y cobrar Sí, sí, sí Entonces ahí nadie se detenía Todos teníamos que cuidar Y todos entrábamos Entonces Nadie se rajaba Y seguimos como todo el proceso Y entonces empezamos a escuchar Ya como casi Estuvo ahí mi mamá Casi dos semanas Antes de que se cerrara el mitin Ya se regresó Dijo, no, ahora sí Ya como que ya tengo que regresar A ver a mi niño ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo más En el primer momento En el primer momento Me parece que estuvo Casi semana y media Casi dos Las dos semanas Las dos primeras semanas Y fue todo el tema De la articulación Que fue al principio Sí, sí, sí Y entonces el despliegue también De las casas de campaña Y nos contaba, ¿no? Cuando ella regresó Así de que Cuéntanos ¿Qué pasó? No, porque era Para nosotros era así de que Te fuiste de campamento Sí, claro ¿Qué pasó en el campamento? No, no, no Pero era algo Era algo bonito O sea, su experiencia Ella compartió Me parece que Casa de campaña Con Rosario Barra de Piedra Ah, sí, 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 sí Estuvo sucio No De forma A través de la historia Que me cuenta mi mamá Lo vivía A través de sus ojos De su expresión Dime cuándo ha pasado eso Después de eso No, pues no O sea, en ese Por esa situación, ¿no? Sí, claro Y cada marcha que hemos tenido Porque han sido demasiadas marchas Hemos vivido cada experiencia Si no se nos descompone el camión Pero aunque se nos descompone el camión Todos jalamos parejo ¿No? O sea, todos los que vamos Con esta emoción Con esta adrenalina y demás Creo que hasta nos aguantamos Y aunque regresemos A 30 kilómetros por hora De Ciudad de México a Puebla Ahí nos regresamos Oye, hay un tema ahí Ahorita con lo que dices Es bien interesante Porque De repente el político tradicional El que a lo mejor siempre ha estado En el servicio público, etc. Que trae una formación muy particular Ellos en este tema El tema de la solidaridad No es muy dada El tema de Los grupos Son grupos no equipos Muy respetables O sea, finalmente Es una formación de ellos Pero mucho de la gente No de izquierda Porque también Es algo bien preciso El obradorismo El obradorismo en sí Que es desde El desafuero Y para adelante Terminamos siendo Gentes Que Estamos muy vinculados Inclusive en lo personal Con nuestros propios compañeros Por esto Y entonces Es el tema de Estamos acostumbrados A la cooperacha Estamos acostumbrados O sea, yo puedo llevar torta Yo Y el político tradicional Lo que hace es Ah, pues El tema de las playeras Las gorras Que cuando eran nuestros eventos Que todavía antes de Llegaban a vender Sus productos Sí A diferencia De los otros partidos Que lo que hacían era Comprar la mercancía Y regalarla ¿No? Que hoy Eso ya está empezando A pasar mucho Pero Son temas Bien diferentes Eso distingue mucho Al que es Obradorista No hay A ver Eso es algo bien importante A ver No es lo mismo Ser de Morena O ser de las fuerzas Progresistas de Morena A ser obradorista Porque O ser de izquierda Y ser obradorista Porque de izquierda Puedes hacer muchas cosas Pero el obradorismo Es muy particular Ahorita con lo que dices De repente Ahí estaban Y se hacían El huevo El tema de recoger La basura El tema de echarse La mano Entre todos Cuando íbamos A los eventos En 17 18 Que íbamos a México Entre todos Nos cooperábamos Para el camión Nos cooperábamos Para eso Eso lo hacíamos Nosotros Es como los políticos No entendían Que eso lo hacíamos Nosotros ¿Por qué no platicas Como algunas experiencias Que sean como muy Muy visibles Que te tocó a ti Ya vivir En el 17 En el 18 No, me tocó Desde antes ¿Cuánto es? ¿Te acuerdas De la marcha De Pemex No se vende? Ah, sí, claro Me tocó ir En los camiones A la Ciudad de México Cuando todavía era de Efe Y la marcha Bueno, el símbolo En ese momento Era pegarle A la valla De metal Ok Entonces Cada camión Te decían Ustedes van para El lado norte Ustedes para el lado sur Y todos en el senado En el centro Y entonces Estaban las vallas Enormes de metal Así como Que ¿Por qué Se resguardan tanto? ¿No? Y a mí me tocaba Ir con las Con las camaradas Ya eran adultas mayores Y entonces Recuerdo que Eran muchas personas Ya adultas mayores Me toca ir también En ese camión Con mi mamá Y demás Y nos toca Del lado Es como para Paseo de la reforma Ok Nos toca en esa barra Y había un montón De granaderos Y entonces Lo que hicimos Fue quitarnos Nuestra chamarra Nuestros letras Lo pusimos en el piso Y nos sentamos Y empezamos a agarrar Una piedra Y a pegar En la valla Entonces estaba acá El granadero Y pasábamos la mano Y sa Y la idea era No dejar de tocar La valla Metálica Y que se escuchara Que estábamos ahí Y recuerdo también Que empezaron a gritar Hay pleito Del otro lado Que justamente Esa imagen Sale en el video Ahora del documental De Claudia Sheinbaum Donde Claudia Sheinbaum Está del otro lado Deteniendo que Compañeros Somos pacíficos Compañeros No sé si tienen Como esa idea Donde también Está deteniendo A los granaderos Así de que No, no, no Estamos en paz Sí, sí, sí Entonces Ese momento Es cuando veo Que todos corren Y como recuerdo Al ver ahora El documental Tengo varias ideas En mi cabeza En mi memoria En mi recuerdo De estar pegando Ahí en ese muro Y que mi mamá Después No estaba junto de mí Ya nos vimos Hasta que ya nos regresamos Nos volvimos a ver Mi mamá y yo En el camión Y este Y me dijo Ay, no No viste Que entraron En las ambulancias Los metieron En las ambulancias Y en las cajuelas De las patrullas Porque no podían entrar Que no había forma No había forma De que entraran Pero entraron Y votaron No, o sea Fue Pero la resistencia La dimos Y esa adrenalina Ese amor Ese amor Ese ver a tu camarada Adulto mayor Que no se rindió Y que estaba ahí Pues es emocionante O sea Te vibra Hay muchos Andrés Manuel Mucho hace mención A todos Porque de ahí De ahí era nuestro punto De salida Y nuestra referencia Entonces si teníamos Que estar a las 4 de la mañana 3 de la mañana Para salir Ahí estábamos Y justamente lo que dices En ese momento Cooperaba Iniciamos cooperando 30 pesos Por pasaje Para ir a Ciudad de México Terminamos Con los 50 Y 55 pesos ¿No? Sí, era para rentar el camión Era para rentar el camión De repente el agua O sea Como tener Y en el camino Era quien llevaba Los sándwiches Quien llevaba Las manzanas Los plátanos El agua Este El garrafón Nos llevaban un garrafón Y ya nos íbamos sirviendo O sea Era Era el compartir No había esta mezquina De que ¿Y quién nos van a pagar? Y nos van a dar lunch Y nos van a dar esto No, o sea Tú de corazón Sabías que ibas a ver A tus camaradas Esa camaradería Esa palabra tan fuerte Creo yo Que era lo que Te movía a hacerlo Y a mí me tocaba Había veces que Mi mamá decía En esta ocasión No vas tú Porque tienes que Tenemos que entregar La pintura Bueno El tema del trabajo De más Pero yo me paraba antes Y hacía los sándwiches O compraba a mi mamá Las tortas y demás Y entonces hacía yo todo Y ya le daba yo así Como la bolsa Toma Sí, del mercado ¿No? De esta de costal Y ya mi mamá Se iba ahí con su bolsa Al gallito Justamente a Irse en el camión Sí, claro Y era el que le tocara ¿No? O sea De que tú, Daniel Tú, David Tú, Clau No están ocupados Vámonos Oye Esto que dices De cómo se iban repartiendo Todas las familias Obradoristas Hacían el mismo ejercicio Sí Porque además A ver, cuando tienes perdida una elección Cuando pierdes una elección Pero el obradorismo Ahí estaba O sea, y seguía trabajando Y era más un tema de Oye, ahora vamos a hacer esto Y entonces Sabían o tenían claridad De que no estaban haciendo algo Porque no tenían asegurada La presidencia La gubernatura O sea Era un tema de trabajo Realmente de lucha social Porque no Era imposible llegar al poder ¿No? Ya para el 2018 Todavía fue Pero el 2012 y el 2006 Sí era un tema de Más en esa En la del 2012 Era más compleja ¿No? Sí En el 2006 Nos toca cuidar casillas O sea Ahí sí Creo que todos entramos A cuidar casillas Y allí estuvimos Y recuerdo también Bueno En ese proceso de 2006 Yo me fui a vivir Una temporada Playa del Carmen Ok A solidaridad Ah sí A solidaridad Playa del Carmen Y este Me voy uno Un par de años Pero regreso En mis cumpleaños Y mi mamá Ay no estoy en la casa Estoy brigadeando Vente para acá Y yo Bueno Es que quería darte Es que quería darte La sorpresa De que feliz cumpleaños Y me vine a pasar Mi cumpleaños contigo Pero pues bueno Pues a brigadear Así se festejaban De la elección O le tocaba ya Prácticamente El cierre de campaña Para los siguientes comicios ¿No? O ya fueran locales O fueran los federales Ok Pero no se ha tocado Y ahora Me pasó a mí Porque tengo una hija Y mi hija nació en mayo Entonces pobrecita Le va a tocar A la campaña Todavía Y justo ahorita Que le va a tocar La semana de elecciones Es cierto Bueno Les toca Es que lo traen los géneres Les toca Les toca tema político A todas Y a todas y a todos Pues a mí también Me va a tocar O sea Yo tenía No tenía muchos Días De que había nacido Mi hija Y mi mamá ¿Sabes qué? Ya te vi Ya estás bien Estás en tu casa Me voy Porque son elecciones Entonces Lo vas viviendo Y lo vas aprendiendo Y no es algo No es algo doloroso No es algo de recriminar Porque ¿Sabes qué? Como crecimos Con esta parte De De la nación De amar a tu país De amar a tu patria Y a tu madre Y hacerlo Y haz patria Y cuida una casilla Lo traes Entonces tienes Toda esta construcción Política Y cívica Y ética Que te permite Ayudar a los demás Que te permite hacer Y que te permite Trabajar Desde este amor Para la transformación Que muchas personas No lo entienden Y que ahí se desvirtúa Y es lo que dice Andrés Manuel O sea Esto debe de ser Una virtud Y no una desvirtud O un despropósito ¿Para qué peleas? ¿Para qué luchas? Yo me puedo pelear Y me puedo enojar Y puedo discutir Mucho con mis vecinos Que no barren Un pedazo de su calle Pero ¿Para quién es El bienestar? Pues para los que Vivimos en la calle Porque viene temporada De lluvia Si no barremos Sabemos que el agua Se va a estancar Y se va a tapar El drenaje Y va a ser un problema Hay que pensar En lo colectivo Empezar Pero desde lo pequeño Si tú no lavas los trastes En casa Y te toca lavar Los trastes en casa Pues se te va a hacer Así una acumulación Más todos los hongos Y el mundo de los quién Va a brotar así ¿No? El moto de los quién No nació así No nació así En una serguillita En una Pues así Vas a tener muchos planetas Y mundos De los quién ¿No? Oye Hay mensajes Dice Pero son saludos Dice Cloud Cloud Te manda tres corazoncitos Fushions Ya me dio calo Perdón Alondra Zarias Dice Saludos May Maribel López Un gran abrazo May Hanna Fernanda Cervantes Maite Es la respuesta Maribel López Dice Maite Rivera Vivanco Es una guerrera Activista Y una mujer ejemplar Saludos Chula Carla Tiazalo Dice Saludos Maite Rivera Cloud Cloud Dice Saludos A Maite Hay temas ahí bien interesantes Que si me gustaría que retomáramos Si claro Este El tema de tu activismo Y tu tema de construcción de procesos Ah bueno antes de eso Haz patria y haz matria Si El tema de haz matria Hay desde afuera Mucha gente de repente no lo entendería Yo que conozco a tu familia Que las conozco a ustedes Es evidente Que esa palabra Tiene mucha connotación Y mucha profundidad Porque tiene tanta profundidad Esa palabra En su entorno En lo que tu eres En lo que es tu familia Porque mira Creo que todo nace Nace de una madre ¿No? Y si lo ponemos en el plano Más sencillo de la familia Pues es que Es este ser que da vida ¿No? O que gesta esta vida Y que te pone ahí Pero si lo vemos Desde la parte de la naturaleza Nuestros ancestros cuidaban ¿Qué cuidan? La tierra Y la tierra es nuestra madre Claro Y entonces si quieres hacer esta matria Tienes que cuidar tu tierra Ok Y donde está sembrada nuestra tierra ¿Dónde está sembrada nuestra patria? En una tierra Entonces ¿Cómo no es que vamos a cuidar a nuestra Pachamama? Nuestra naturaleza La ciudad donde vives La casa donde te criaste Donde estás viviendo Donde estás dejando toda Pues toda tu esencia ¿No? Porque no sé si les ha pasado Pero cuando entras a un lugar Dices Ah esta esencia Es de que Hay amor O está cálido este hogar O algo ¿No? Esta esencia que dejamos Que a lo mejor no es material Ya me voy como más en el plano espiritual Pero eso es lo que también Nuestros dioses Nuestras deidades En la parte prehispánica Es energético O sea Seguimos atados a estas costumbres Que nos quisieron romper Como este cordón umbilical Con nuestra conexión a la tierra Sí, sí, sí Y eso es lo que nos aterriza Entonces mi mamá siempre nos ha dicho Que amemos a nuestra matria O que amemos a nuestra Pachamama Porque de ahí venimos ¿Cómo no vas a amar el lugar Que te está viendo crecer? Que ahora veo crecer a mis hijas Y que ella está viendo crecer a sus hijos A sus hijas A sus nietas A su nieto Entonces Es esta parte de De fertilidad De abundancia De crecimiento De amor Es para nosotros esa representación ¿No? Y más en la familia Es bien importante que Que pudieras aclarar esto Porque De repente es bien complejo Que para aquellas Y aquellos que no están deconstruidos De repente lo ven ya Como una exageración ¿No? No, pero también tiene toda una connotación Tienes toda la razón El tema ancestral Es finalmente La Pachamama El tema De la tierra El desarrollo De donde venimos Es finalmente de la tierra ¿No? La fertilidad de la tierra A eso vamos Y la patria Creo que es No nada más amar En lo vacío A los símbolos ¿No? O sea Porque en la escuela Te decían Tienes que amar tu bandera Tienes que amar tu escudo Y tu himno Pero realmente ¿Qué hay de profundidad en eso? O sea ¿Qué representa un águila? ¿Qué es referencia? Porque de morena Nuestro primer símbolo Fue un águila Cuarense Sí que Y el águila cuarense Pues tiene las alas abiertas Y nuestra águila En nuestro escudo actual Aunque es un águila real Las tiene cerradas Y entonces Esa parte de simbología O de símbolos Son también importantes ¿Qué te dejan? ¿Hacia dónde te llevan? ¿Por qué hay que amarlo? ¿No? Y ahora Cada vez que veo La bandera que se ha iza En el Zócalo De Ciudad de México No sabes O sea Me mueve Así como que Me da ganas De llorar Es esa motivación De decir Sí Por algo estamos peleando Por algo estamos luchando Y por eso Un cambio colectivo Es un cambio ciudadano Es algo que tenemos que hacer Unos por otros Y mucho el tema Del nacionalismo mexicano Bien entendido Sí Para que se haya de esta forma Oye Otro de los temas Que también son bien importantes Es Tu paso por Tu actividad laboral Y tu paso por el DIF Municipal Te toca vivir Escenarios muy complejos En el DIF Municipal Porque Primero El día uno De la administración Municipal Es el cambio radical Del asistencialismo De derecha Neoliberal Depredador Clientelar Que tenía Eduardo Rivera Este En esa primera administración En la que estuvo Romper con eso Y tratar de transitar Hacia un modelo De derechos humanos De dignificación De humanismo mexicano De una ruta más Llegada a El principio pro persona Que no existía Y que Y que ustedes Buscaron construir Desde el día uno Con todas las resistencias Del mismo personal Que no estaba Acostumbrado a eso Como también De autoridades Que llegaron Con una lógica De no entender Que era Que es el Que era el El día uno Fue Yo creo que Uno de los días Más complicados Que has vivido Tú y que vivió También el DIF O la administración Pública En el municipio ¿No? Sí O sea Sí Para mí Fue complicado Porque Llegas con esta emoción De decir Lo voy a cambiar Lo podemos cambiar Podemos necesitar Pero cuando llegas Luego luego Te ves Así como que Con un muro De resistencia Con eso Te reciben Con frialdad Con especulación Es De que Ajá Y estas ¿Qué no? Estas Que nadie Las conocía Como por qué Llegaron Como por qué Están Y entonces Es volver a pelear Volver a luchar Algo que ya había sido ganado Y con qué me refiero A esto Que otra vez Vuelvas a iniciar A decir Y a ser merecedora De ese respeto Ante tus acciones Y entonces Creo que es algo Importante Porque se predica Con el ejemplo Y tan así Que predicas Con el ejemplo Que si tú dices No te preocupes No te voy a correr Pero tu trabajo Va a responder por ti Si tú no No quieres venir Trabajas cinco días A la semana Y nada más Tienes dos O entras a las ocho Y llegas a las diez O sales a las cuatro Y te quieres ir a las tres Es momento ¿No? O sea Aquí sí vamos a hacer Como El tema De formación De un laboral Sí por supuesto O sea lo básico Lo básico Elemental Todos trabajamos Y este es nuestro horario Y esto es lo que vamos a hacer Y también te toca Eso Perdón que te interrumpa Te toca eso De los que ya estaban Pero también te toca Enseñarnos O enseñar A quien está llegando Del movimiento Que también No tiene experiencia Precisamente Por la lucha social Y tener que llegar A decir Oye a ver Ya no es un tema De pelear Ya no es un tema Es un tema De hacer O sea Dejamos De provocar incidencia Y nos volvemos Actores De las acciones Sí, sí, sí Eso te tocó A ti enfrentar ahí Ay sí Y eso es como Complicado ¿No? Es algo Es algo similar Y hago una analogía Del movimiento Cuando tú ves Que eres el que Sales a campo Y haces comités De defensa ¿No? Sales a campo Y eres RG Y eres RC Y participas Y caminas Y estás activamente Pero Hay otra parte Del gremio Y del movimiento Que son los famosísimos Intelectuales Entonces Que serán Son la elite ¿No? Ahora Dile al intelectual Que camine Que opere Que opere Que te consiga RC Pues dice Pues no O sea Es complicado Y ahora Traete esos intelectuales A formar parte De un gobierno Porque Pues sí O sea Les gira Ya escribieron libros Ya hicieron Ya pusieron Ahora ponlos A trabajar en gobierno Y ahí viene Así como un rompimiento Es al principio O encajas O te rompes Así que el tema Idealista Llevarlo a una realidad Es muy complicado Claro Y ahí viene Otra analogía Que me tocó Y con la cual Yo me quedo Como mucho de referencia En el tema laboral Y en el tema De aterrizar las cosas En la administración pública Tienes que trabajar Con diagramas de flujo O sea Si, no, tal vez Si, no, tal vez Vámonos por acá Planeo esto así Así, así, así Muy puntual Vámonos Y los PBR Y los PBR Y todo eso Así como muy minucioso Presupuestos y demás Pero llegan las partes Intelectuales Y quieren hacer Árboles de problema En metodologías Del marco lógico Como para investigación No, pues ya no estamos Para investigación Ya no estás investigando Ya tienes que operar O sea, ya investigaste Tú que te estoy invitando Ya escribiste tres libros Ahora quiero que esos tres libros Que escribiste Los apliques acá Ya aplícalos No, es que todavía Me falta uno cuarto Para poder investigar ¿No? Para dar Entonces, ahí es donde dice Yo les decía Compañero, vienes a arrancar En tercera Pues no lo vas a lograr O sea, te vuelves así Como en esa parte coloquial Y entonces lo que hacía Era O lo que trataba yo De hacer dentro del DIF Era hacer ese engranaje Que les permitiera pasar De velocidades Como las bicicletas ¿No? O sea, que las vas girando Y vas de más De menos a más Y lo más complicado Paulatinamente Lo más complicado es Que tú Tú también buscabas Un equilibrio A ver El operativo Netamente operativo No sirve si no está permeado De una ideología Claro Y el ideólogo No sirve si no tiene herramientas operativas Y tú Fue complejo al principio Pero fuiste logrando Construir Con todas las resistencias Procesos interesantes En el municipio Sí, bastantes Bastantes cosas Porque te vas dando cuenta Les decía yo A ver Aquí dentro Eres el trabajador De gobierno Pero allá afuera Eres el ciudadano Que necesita agua Que necesita luz Que necesita servicios Que tiene ciertas carencias Porque el mismo salario Aunque estás en gobierno Y tienes algo seguro Aún así tienes necesidades Y carencias En tu entorno familiar En tu entorno social En tu colonia Y entonces Debes de pensar también Que aunque tú seas Este servidor público Llegas y vuelves a ser El ciudadano Entonces Que sigue siendo dual Sí, claro Pero como se pierden Como que les vendieron La idea de que Ya eres gobierno Eres elite No entendían Como por qué Tenían que ayudar A la ciudadanía Por qué tendrían Que ayudar al pueblo Cuando desde el intelecto Lo hacías Desde afuera ¿No? No estabas Sí, desde la ideología panista Ya venías con que Eres gobierno Eres elite Aunque ni lo fueras Aunque ni te pagaran Ni el salario mínimo Mínimo, ¿no? O sea, y que fueras De honorarios O asimilado Y que toma acá está Y ya tantas No tienes prestaciones No tienes nada Y entonces El volver a El regresar El tratar de decirle No, es que A ver, en tu colonia Te falta agua Sí Y entonces ¿Por qué no transitamos A que el cabildo Haga esto? Pero para esto Necesitamos hablar Con los del patronato Pero necesitamos Incidir en la salud Porque a lo mejor Tú no tienes Y empezarles a hablar Empezar a convencerles Hablar del proyecto Que vamos a gestar Desde dentro Para que se pudiera Dar transversal Y de repente De repente Maite Logras más o menos De manera armónica Los temas Empiezan a caminar Y bolas Llega la pandemia Ya traían Ya traían ustedes Ya empezaban Como a agarrar Un ritmo interesante Empezaban a implementar Programas interesantes A mejorar Los programas Que había Llega la pandemia Y te toca Enfrentar Una realidad Que a nivel mundial Nadie Sabía Que hacer Y no deja De funcionar El DIF Municipal Sigue funcionando Y sigue caminando Que pex O sea Que pasó Ahí fue Fue muy interesante Porque ahora Me preguntan Oye Y como te fue De descanso De COVID ¿Cuánto tiempo Estuviste en tu casa Encerrada? Yo Nunca estuve Encerrada en mi casa O sea No Por acá Llegó la pandemia Todos con cubrebocas Pero a estar ahí Presente Porque además Era un área De atención Para eso Era un área De atención Prioritaria Ahí se trabaja Transversalmente El DIF Municipal Con protección Civil Con gobernación Con la misma Presidencia Municipal Y hacer trabajos Porque Pues nosotros Aunque no somos La Secretaría De salud Pero si tiene Servicios De atención De salud El municipio El DIF Es el de salud Si No hay otro Y protección Civil Si eran los De prevención Hospitalaria Pero nada más O sea Si no hay como Este accidente Incidente No atienden Pero tú Si das Consulta médica General Si das Dental Si das Laboratorio Si das Como toda esta Incidencia De lo que necesitan En ese momento Y la gente Tenía pavor De irse al hospital Porque entrar a un hospital Era No salir vivo Si Si Y entonces Ahora transita con esto Pues también Los médicos Que estuvieron En su momento Conmigo Y lo puedo decir Por ahí Por ahí Si alguien De los médicos Que me esté viendo Trabajo conmigo Con el DIV No se contagiaron En atención En atención En atención directa No hubo Porque además Cuidaban mucho Las medidas Y cuando ya se fueron De vacaciones O ya se fueron A sus cansitas Ahí fue donde Se contagiaron Y cuando empezaron Ya a ser guardias Y cuando empezaron A ser guardias De que ya tenían Como descansos O días En su casa Y luego regresaban Como para no hacer Mucha aglomeración De personal Ahí era donde Se contagiaban O sea Bajaban la guardia Mientras estaban trabajando Y en este seguimiento Subían la guardia Y el cubrebocas No se lo quitaban Se lavaban las manos Estaba muy bien Pero Llegaban a casa O convivían O querían convivir Con la demás familia Y ahí era donde La bajaban Y se contagiaban Logras Logras A través de Y de repente También se dan Cambios administrativos O sea Finalmente Es todo un tema Inclusive De directivos Antes de la pandemia Durante la pandemia Y te toca Tener que Seguir Tratando De 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 mantener a flote El tema Sí Tema complejo Porque además Demuestras ahí Una cualidad tuya Que a lo mejor No habías identificado Como servidor público Saber El control de daños Y eso ayuda mucho Sí ¿No? Sí La verdad es que Para mí fue Un gran aprendizaje Y como lo dices Había herramientas Que Yo las trabajaba Como cotidianamente Pero no sabía Que podía ser Una fortaleza O que ese aprendizaje Que había tenido De tiempo atrás Me iba a servir Para transitar en esto Y la otra es que Si Pierdes O cambia Hay cambio Dentro del partido De jugadores Y ahora Otra vez Aprieta el paso Y vuelve a la cancha Y vuelve a jugar Otra vez Y vuelve a alinear Y vuelve a impulsar Y cada cambio Era complicado Pero Aparte visiones Bien diferentes No Sí O sea Éramos así Y ahora Todo balancealo Todo llévalo Ay Era muy complicado Y trataba De verdad Siempre traté Siempre traté De que De que todos Nos sintiéramos Cómodos De que todos Pudiéramos transitar De que Lo que éramos Muy diferentes Mejor ni lo tocáramos Pero también Y en donde podíamos Transitar así como Bonito Lograste generar Un tema bien complejo En la administración pública Ser firme Sin soltar El tema Del humanismo Y la dignificación Al mismo trabajador Entonces eso Se valora Yo sí te reconozco A ti El trabajo Que tú hiciste Porque también Hubo gente Que se fue Muchos Transitamos Estuvimos un rato Nos fuimos Llegamos A lo mejor Algunos tarde Algunos estuvieron Un rato Ideas Se te infiltraba Gente también Que era gente De derecha Y que traía Bandera de Morena Y cuando llegaron Sí dijeron Sí somos de derecha No, no, no O sea Viviste temas Bien complicados Pero lograste Librarla Fueron muy buenos Tres años Del DIM Municipal Públicamente Te lo reconozco Y es muy valioso Ya se nos anda Acabando el tiempo Pero yo no quiero Que no dejemos De pasar Qué viene Hacia adelante Que esto es fundamental Toda esta experiencia Todas las vivencias Que has tenido No podemos Soltarlas Y necesitamos retomar Lo más importante Qué viene Hacia adelante Qué viene Hacia adelante Mira Yo creo que Hay parto De salir del DIM Nunca dejé De no hacer nada Ok Para Sabíamos que El camino Seguía ¿No? O sea A lo mejor Si no No tuvimos Una reelección Favorable Para 2021 Tenemos que entregar El ejercicio De gobierno No hay problema Pero no dejamos De trabajar Para 2022 Hago mi trabajo Territorial Sigo mi trabajo Territorial Y logro ser Consejera Del Distrito 12 Contra Todo aquel Gremio Barbosista Que se infiltra Y ahora todos Los presidentes Municipales Que eran Priistas Panistas De chile De mole Y de dulce Que no traían Ideología Meten a sus Agremiados Y eso es el consejo O sea Esa es una realidad ¿No? Si no somos Ninguno es de Morena Pocos son de Morena Somos pocos Somos pocos Si ya vemos Pero somos pocos Y de entre esos pocos Pues estoy Estoy yo En un distrito complicado Que es el 12 federal Y me pongo a trabajar Y entonces Me dicen Pero ¿Cómo? O sea Como ¿Por qué llegaste? Porque es chamba Porque es trabajar Desde hace años Acá el punto era Meter votos a la urna Que es lo que nos dijo Andrés Manuel En 2012 Y lo repetimos En 2018 Compañeros ¿Por qué se les olvidó? Hagan los comités Hagan los comités Sigan trabajando Siempre lo decía Andrés Manuel Siempre decía Y está en nuestros estatutos Como Morena Y siempre les dijo Andrés Manuel ¿Cómo se gana? Aprendan Aprendimos Metiendo votos a la urna Si tú no metes Votos a la urna Se gana con votos Podrás ser el líder Imaginario que quieras Y podrás tener 10 mil seguidores En Facebook ¿No? En internet Pero no lo logras No te genera nada Llegamos al Congreso Ya somos ahora Consejera Bueno, soy consejera Llegamos al Congreso Nacional Trato también Y hago mi lucha Para ser Consejera estatal No Me quedo con Muy pocos votos Si tuve algunos No logro entrar Pero no pasa nada Sigues trabajando ¿Y qué sigo trabajando? Me metí a estudiar Al Instituto de Formación Política Ahorita estoy En las filas Del Instituto Y doy formación Política básica Del Instituto Estudié el Diplomado En Género Ahora también doy La materia de Humanismo Mexicano ¿No? Sí, también Doy Humanismo Mexicano Documentos básicos Las Izquierdas y la Historia Feminismos O sea, todo este proceso De Golpes blandos Desde la comunicación Todos los temas Ahorita estoy dando Ahorita estoy dando también Formación Bueno Los cursos de RCs y RGs Que son muy importantes Sigo trabajando Sigo haciendo ¿Y qué me inspira? ¿A qué aspiramos? Aspiro a seguir sirviendo Aspiro a Que esto que ya aprendí Esto que ya soy Poder ser esa persona Que construye Para la Cuarta Transformación Y para el segundo piso Porque ahorita necesitamos Quienes somos Esas soldadas Y soldaderas La base ya está Ahora Leales ¿No? Fieles Hacia dónde vas Ya aprendiste un chorro de años Ya te golpearon Ya fuiste avasallada Ahora ¿Qué vas a dar? ¿Qué más hay por dar? Pues hay por dar Mucha experiencia Hay esta lealtad Y este amor para el país Y para mis camaradas de lucha ¿No? Para camaradas que realmente Y ahí está Claudia Sheinbaum Que yo la vi caminar Yo la vi aquí en Puebla Hacer comités Yo la vi trabajar Entonces no me lo cuentan Claro Y lo que quiero es impulsarla Y ahora imagínate Qué emoción para mí Que traigo esta perspectiva De género Esta perspectiva De derechos humanos Poder ser parte De esa historia De esa construcción ¿Te inscribiste ¿Te inscribiste A alguna de las coordinaciones? Sí Sí, sí, sí Aspiro a ser coordinadora Del distrito Que ahorita estoy representando Como en el consejo Estatal o federal Federal Que es el federal 12 Ok, ok, ok En esa aspiración estamos Si se da Qué bueno Si no se da No importa Voy a seguir trabajando No me voy a pelear Con nadie Es más Y quien quede Voy a apoyarle A quien quede Voy a sumarme Al trabajo Pero lo ideal Es que sea obradorista Por supuesto Siempre voy a aspirar A que sean de las bases Que sea alguien firme Alguien de construcciones Y alguien que haya estado Y si es alguien Que por ahí anda También de consejero Conmigo Que también de la resistencia Pero no le hagas promoción Que este es tu programa No, no, no O sea, yo lo digo Porque lo aprecio Lo quiero mucho Y sí, o sea Él también es Entonces sabemos dos Dos cartas bien fuertes Y bien puestas Que vale la pena Y lo menciono Porque vamos como En esta parte De las duplas Que siempre hemos manejado La paridad Si es mujer Si es mujer Y si es hombre Entonces no tengo problema No tengo inconveniente Pero los más fuertes Eres tú Y Carlos Hernández Son los dos que están fuertes Como hombre él Como mujer tú Oye ¿Con qué cierras? Porque ya ahora sí Ya se nos fue Ahora sí que nos fue el tiempo ¿Con qué cierras? Ay mira Encantada de estar aquí Pero yo cierro Con que Siempre debemos aspirar Para más Siempre debemos aspirar A poner nuestras manos Nuestros brazos Nuestras capacidades Al servicio de los demás Y a qué puedes fortalecer Y a quiénes puedes fortalecer Ok Nunca quedarte callada Nunca someterte A lo que te digan Y cómo te lo digan Sino que Que realmente Sea ese abrazo Ese apapacho Que tú puedas dar A otra persona Y lo puedas confortar Ok En eso O sea En esa construcción Y siempre hay que construir Y te vas a encontrar Un mil dediques Pero siempre los puedes saltar O puedes hacer una presa O puedes fortalecerte Y puedes ayudar A más personas Y entonces Hay que construirnos A veces de construirnos Para volver a construirnos Y sin embargo Tampoco de caer Somos humanos Nos podemos equivocar Pero también tenemos Muchísimas más fortalezas Por dar Y no ver las cosas malas Y no ver Ahora resaltar Todo lo bueno Que tenemos Pues Maite Muchísimas gracias Un gustazo Que hayas estado Ya con nosotros Yo me quedo encantado De la vida Espero que esta La podemos Este ejercicio Lo podamos repetir Y a lo mejor ya Como hablar de temas Ya más particulares El tema de derechos humanos Y De infancias De infancias Que tuvimos un programa Hace rato Tú traes también Muy sensible este tema Sí Son varios los temas Con los que podemos platicar Ya desde esta perspectiva De los derechos humanos ¿No? Sí, sí, sí Por supuesto A nuestros mayores Parte de las legislaciones En donde se queda La agenda del Senado Ahorita Del Congreso La Procuración de Justicia En materia Este De derechos humanos Que es muy importante Todavía hay una agenda Y todavía el pendiente Que se le puede quedar A Claudia Sheinbaum O sea eso De que hay tela Por donde cortar Hay temas Gracias Maite Te agradezco mucho Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esto fue Voz Ciudadana Por los Derechos Humanos Lo único que me resta Es agradecerles A todas O todos y a todes El que hayan estado Con nosotros Muchísimas gracias Y lo que siempre les digo Cuando terminamos el programa Es Sean felices Adiós